Deja conocerte, déjame soñar Vivir un momento de felicidad Déjame besarte con todo este amor Quiero conocerte, sentir tu calor Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Amar es muy fácil a alguien como tú Que con piel unidos Soñando los dos Mirando la lluvia Del cielo al caer Pensando que el mundo Solo nuestro es Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Aplausos 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 Aplausos